Gracias por sintonizar este reporte diario en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional y los esfuerzos conjuntos que se realizan para atender la emergencia nacional a raíz de la pandemia por la COVID-19. Saludamos a las autoridades que nos acompañan esta tarde en el auditorio de Casa Presidencial. Señora Alejandra Hernández, vice ministra de ingresos del Ministerio de Hacienda y al señor Carlos Vargas, director general de tributación. Saludamos también al colega que nos acompaña de manera presencial esta tarde y a quienes nos siguen a través de los diversos medios de comunicación. De inmediato escuchamos a la directora general de la Salud, Priscila Herrera, quien a través de un video nos detalla el reporte epidemiológico para este jueves 20 de agosto. Al 20 de agosto el país registra 666 casos nuevos por COVID-19, de los cuales 207 son por nexo epidemiológico y 459 por laboratorio, para un total de 31,075 casos confirmados. Con un rango de edad que va de los 0 a los 100 años, se trata de 14,382 mujeres y 16,693 hombres, de los cuales 23,311 son costarricenses y 7,764 son extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 82 cantones. Por edad tenemos 26,053 adultos, 1,966 adultos mayores y 2,896 menores de edad. 160 se encuentran en investigación. Se registran 9,939 personas recuperadas en 80 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de edad de 0 a 96 años, de los cuales 4,444 son mujeres y 5,495 son hombres. Por edad tenemos 8,164 adultos, 471 adultos mayores y 1,243 menores de edad. 61 se encuentran en proceso de investigación. 410 personas se encuentran hospitalizadas, 128 de ellas están en unidades de cuidado intensivo con un rango de edad de los 1 a los 97 años. Para hoy se reportan 12 lamentables fallecimientos, 8 hombres y 4 mujeres con un rango de edad de los 52 a los 85 años. En total se contabilizan 333 fallecimientos relacionados con COVID-19, 125 mujeres y 208 hombres con un rango de edad de 21 a 100 años. Agradecemos a la directora general de salud, Priscila Herrera, por el reporte epidemiológico. A continuación le cederemos el uso de la palabra a la viceministra de ingresos del Ministerio de Hacienda, Alejandra Hernández, quien se referirá al veto para corregir un error en la ley 9887 sobre el escalonamiento de la exoneración del IVA a los proyectos de construcción. Muy buenas tardes, doña Alejandra. Bueno, muy buenas tardes. Efectivamente, el día de hoy nos estaremos haciendo referencia al veto de la ley 21637. Primero quisiera comentarles que desde el Ministerio de Hacienda y el Gobierno de la República estamos plenamente conscientes de la problemática económica que atraviesa nuestro país, la cual se ha visto aún más comprometida en esta pandemia. A pesar de los esfuerzos realizados, ha impactado fuertemente a Costa Rica a todo nivel y siendo el sector económico uno de los más afectados. Es por esta razón que tenemos una total disposición a tomar medidas que permitan coayudar la reactivación económica, aspecto que se hace palpable con la implementación y aceptación de algunas medidas verdaderamente excepcionales relacionadas con la aplicación del impuesto al valor agregado. Es en este sentido que es importante tener consideración que en la materia correspondiente al otorgamiento de exoneraciones constituye una excepción el principio de generalidad tributaria, tutelado constitucionalmente y que establece que todas y todos deben contribuir al sostenimiento de las cargas públicas del Estado, por lo que su establecimiento es materia de reserva de ley. Es en este sentido que en un análisis exhaustivo que hemos realizado a las modificaciones propuestas en el expediente legislativo 21.637, hemos considerado que nos vemos en la necesidad de vetar por razones de oportunidad y conveniencia lo anterior expuesto que excluye, perdón, por razones de oportunidad o conveniencia en términos de que este proyecto de ley excluye situaciones fácticas concretas en las condiciones que quedó previsto y se estaría excluyendo la gradualidad originalmente prevista en la ley 9635, con las implicaciones que ello puede tener en las proyecciones financieras de las empresas que tienen proyectos en marcha. Es por esta razón que buscando poner en valor el espíritu del objetivo buscado por el ente legislador, es que a partir de la entrada en vigencia de esta reforma legal y en un proceso gradual, los diversos proyectos paguen el IVA en adquisición de servicios de manera escalonada en función de los años previstos en la ley. Resulta incuestionable que el presente veto tiene como único objetivo el procurar una mayor estabilidad en el sector en un sector vital para el país en materia de empleo y producción, de tal forma que se logre una correcta aplicación del IVA en servicios suministrados a proyectos de construcción, promoviendo la igualdad y transparencia entre todas las personas obligadas tributarias. Desde la Hacienda Pública hemos realizado una propuesta de redacción al transitorio quinto bis y un ajuste al transitorio único de la ley que toma como referencia el plazo para su reglamentación, quedando desde la siguiente manera, la exención al 100% a partir del día siguiente de la vigencia de la presente ley al 31 de agosto del 2021. Iniciaríamos con la aplicación del IVA por un 4% del 1 de septiembre del 2021 al 31 de agosto del 2022 y una tarifa del 8% del 1 de septiembre del 2022 al 31 de agosto del 2023. A partir del 1 de septiembre del 2023 iniciaríamos con toda la aplicación del IVA en su totalidad. Es en este sentido que hacemos un recordatorio que este veto se realiza por razones de oportunidad y conveniencia y hemos buscado de una manera más integral hacer un fortalecimiento a una propuesta. Aprovechamos el espacio también para hacer un amable recordatorio a los señores legisladores para que avancemos con la aprobación del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Este es un mecanismo que nos permite avanzar en la ruta de la estabilidad económica y es en este sentido que hacemos esta solicitud. Muchísimas gracias a la viceministra de ingresos, doña Alejandra. Inmediato vamos a proceder con las consultas del colega Edgar Fonseca que nos acompaña este jueves aquí en el auditorio de Casa Presidencial. Don Edgar, muy buenas tardes y nos indica si a quién va dirigida su consulta. Muy buenas tardes, doña Alejandra, don Carlos. Consultas para ambos. En razón de la coyuntura que está pasando el país y ante la expectativa de una pronunciada caída de ingresos para Hacienda, ¿cuánto están estimando ustedes finalmente al acabar el 2020 en que estará esa caída de ingresos para la Hacienda Pública? ¿Qué opciones están ustedes manejando en estos momentos para amortiguar esa caída brusca pronunciada que se prevé? ¿Y a cuánto están ascendiendo específicamente los arreglos de pago que estarían planteándose desde el sector privado por empresas físicas o jurídicas, personas físicas o jurídicas en razón de la emergencia que están atravesando por el cierre de negocios a lo largo y ancho del país? Y específicamente para don Carlos, en razón del cuestionado viaje del presidente, tributación anunció que había una serie de contradicciones en cuanto al manejo de las facturas. ¿Ya tributación esclareció eso? ¿Ya entregó el informe? ¿Puede saber algo el país al aspecto? Muchas gracias. Muchas gracias, don Edgar. Iniciamos con la viceministra de ingresos, doña Alejandra. Muchas gracias, don Edgar. Como usted bien conoce, se realizó una primera reducción de ingresos que fue certificada por la Contraloría General de la República por alrededor de 1.2 billones de colones. En este momento nos encontramos haciendo las revisiones previsibles en función de cuáles serían las estimaciones consiguientes. Efectivamente, la ruta sobre la estabilidad de las finanzas públicas ha sido marcada en dos líneas. Las acciones que hemos realizado con la contracción del gasto público, que son básicamente los proyectos extraordinarios que hemos presentado y que eso nos lleva a disminuir la búsqueda de recursos para financiar esas partidas presupuestarias, pero también todo el plan de financiamiento en la línea de empréstitos que hemos presentado a la Asamblea Legislativa son los mecanismos que nos procurarían esa estabilidad económica y fiscal que estamos planteando durante este proceso de la pandemia. ¿Cabe la posibilidad de que se estén valorando más exoneraciones para oxigenar a tanto negocio y tanto empresario afectado por esta coyuntura tan crítica en cuanto al manejo de ingresos comerciales o de subir algunos otros impuestos por parte de Hacienda para recuperar la caída que se está dando? Nosotros las medidas que, como usted bien conoce, ya aplicamos la moratoria por un plazo de tres meses y esa moratoria lo que permitía, como usted bien señala, es aliviar el flujo de caja de las empresas. Sin embargo, la política que estamos viendo muy fuertemente va por el lado de la reducción del gasto público porque eso nos permitiría tener un impacto expansivo en la economía. En la medida que nosotros logramos reducir el gasto público y generar menos presión sobre los mercados internos, incluso tendríamos beneficios sobre las tasas de interés. Y un poco es la apuesta que hemos estado generando, haciendo valoraciones con respecto a la línea del gasto público. Muchísimas gracias a la viceministra de ingresos, don Carlos. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la consulta. En cuanto al tema de las facturas, ya, como se dijo la semana anterior, se inició un proceso. Es un proceso que está arreglado en el Código Tributario, mediante el cual ya se le notificó a la empresa el procedimiento administrativo por el tema de emisión de facturas. En este momento eso tiene un proceso, un debido proceso que seguir. Hay etapas que se deben agotar en función de darle el derecho de defensa a la empresa. Y en este momento estamos precisamente en esa etapa, donde ellos podrán hacer los alegatos que correspondan en relación a este tema. Don Carlos, usted ha dicho que los mayores efectos en cuanto a la caída por ingresos de IVA se van a empezar a notar a partir de este mes de agosto. ¿Se mantiene esa expectativa? ¿Por qué razones y hasta dónde está usted estimando ese descenso de ingresos? Sí, quizá este mes es donde pueda reflejarse un poco mejor la situación porque coincide con el mes con el que se hizo la primera declaración del IVA el año pasado. Entonces ya tenemos datos comparables en cuanto a la aplicación del IVA. Ciertamente la situación económica es evidentemente diferente y eso se va a reflejar en las cifras de cierre de mes. Tendríamos que esperar a que cierre el mes para poder ya tener los datos consolidados de todo el mes para poder tener una valoración definitiva respecto de este periodo interanual en el caso del IVA. Usted ha dicho que se requiere reaccionar y manejar esta coyuntura desde el sector de hacendario con un estilo como el de salud, martillo y a la vez oxigenación a la población. En el caso de zonas francas, ¿ustedes están valorando alguna medida adicional de cara a las políticas que siguen en cuanto a recaudación de impuestos? Muchas gracias, don Carlos. Bueno, en el caso de zona franca, ellos tienen una regulación legal que hay que respetar, ¿verdad? No tenemos desde el Poder Ejecutivo nosotros facultad de modificar las condiciones que están establecidas en la ley. Las zonas francas vienen de acuerdo a los esquemas previstos en cada uno de los acuerdos ejecutivos que conceden el régimen. Hay algunas que están pagando impuestos, una tarifa reducida y otras que están todavía en la etapa de maduración donde están al 0%. Es, digamos, la etapa, el ciclo progresivo previsto en la ley que es el que está vigente. Muchísimas gracias, don Edgar. Vamos a continuar con las consultas de los medios regionales. La primera para doña Alejandra Hernández, viceministra de Ingresos. El medio Noticias en Línea CR nos consulta. ¿Se ha analizado dar otra prórroga con el pago del IVA, no solamente a los y las empresas que ustedes han manejado, hacerlo a todos los que de una u otra forma tributan o son tributarios? Por ahora no hemos realizado una valoración de una nueva moratoria. Como ustedes bien saben, se dispuso vía ley que fuera un plazo de tres meses con una posible ampliación de cuatro meses y ya ese plazo se cumplió. Entonces, en función de eso, en un corto plazo para aliviar en el proceso inicial de la pandemia, se trabajó con un instrumento que era la moratoria en su momento. Muchas gracias, viceministra. También Mundo Escazú nos consulta, tanto para doña Alejandra como para don Carlos. ¿Por qué no condenan las deudas de estos meses de los comercios que se mantienen atrasados y que han sufrido el cierre durante la pandemia? La prórroga no es opción, ya que los ingresos durante 2019 y 2020 apenas alcanzan para salir con costos operativos. Tal vez inicia doña Alejandra. Bueno, las valoraciones que hacemos y las características de los tributos también tenemos que tener en cuenta que están en función del ciclo productivo y de la cantidad de la producción, ¿verdad? Es un porcentaje en función de eso. Y en función de eso también tenemos que tener presente, y es algo que hemos venido reflexionando, es la importancia de los ingresos en términos de lo que representan para la inversión de atención de la pandemia. Es a través de los tributos que nosotros financiamos el gasto público. Entonces, nos corresponde a nosotros proteger esa fuente de financiamiento que nos permitirá en su momento hacer el debido atención. Don Carlos, si usted iba a acotar al mensaje de doña Alejandra. Bueno, en realidad es adicional a lo que ya manifestó la señora viceministra. La condonación es un tema igual de reserva de ley respecto de recursos públicos que son necesarios también para atender la situación. Y una condonación total lo que significaría es que esos recursos habría que acudir a otros mecanismos para poder tratar de solventar la situación y poder hacer llegar recursos que el Estado necesita para también atender la situación actual. Bien, muchísimas gracias a doña Alejandra Hernández, viceministra de Ingresos del Ministerio de Hacienda, y a don Carlos Vargas, director general de Tributación, y a todos los que nos siguieron a través de esta transmisión. Los esperamos el día de mañana con otro reporte. Muy buenas tardes. Gracias.